Las mejores cartas de la liga española con el filtro, con... FUTPAIT, el grande, así que vamos para allá Tengo que decir las 5 mejores cartas del equipo que salga, ¿vale? Del equipo que salga, la mejor carta que tiene en Ultimate Team Hostia, vaya equipos, ¿eh? Hostia, vaya... Vale, del Elche me quedo con Mojica, si no me equivoco Tenía carta en el Elche este año, de carrilero izquierdo Del Betis me voy a quedar con Bartra, metamorfo Enava, Fekir Tots, Fekir Tots Del español Sergi Darder If, de 82 Del Rayo, me voy a quedar, no me voy a quedar con Enteka Me voy a quedar con DB, metamorfo, de central, con 87 de ritmo Y del Sevilla me quedo con Koundetots Así que, FUTPAIT, no te digo que lo superes, igualalo Por nada, a ver si lo igualamos, yo creo que sí, ¿eh? Venga, tío Empezamos bien, empezamos bien, empezamos bien, 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 chicos Oye, 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 qué robo ¿Cómo me quiere TikTok? Bueno, Barcelona me va a quedar con Demelé, FUTIES ¿Qué sinvergüenza? Sevilla me va a quedar con Corona, metamorfo Real Madrid me va a quedar con Vinicius, Tots Del Osasuna me va a quedar con Herrera de portero Herrera se llama, ¿no? Sí Y del Celta me voy a quedar a Iago Aspas, Tots Igual en los equipos, igual en los equipos ¡Gracias! ¡Gracias!